Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televide, el canal católico de la familia. Día Diciembre, el mes más hermoso del año, tiempo de Adviento, preparándonos para la celebración solemne de la Natividad, el nacimiento del Verbo Eterno de Dios, que se hizo carne en el vientre virginal de María Santísima. Música Hermanos y hermanas, Diciembre, mes de la solidaridad, recordarles estas dos peticiones que le hacemos siempre en Diciembre. Y los hermanos y hermanas que nos siguen en este su canal, una pequeña donación para los muchachos y muchachas que colaboran con nosotros en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Esta donación pueden hacerla en mi pequeña cuentecita personal del Banco Popular, 755-957-206. José María Guerrero, el Banco Popular, una cuenta de ahorro para los muchachos y muchachas que colaboran con nosotros en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Tratamos de darle algo para que el 24, ¿verdad?, tenga una cenita abultadita, abultadita, ¿verdad?, con su familia. Entonces sean generosos con esta ofrenda en favor de los colaboradores, ¿verdad?, este es su programa. Y segundo, hermanos y hermanas, la Fundación Futuros Ciertos, 50 pesos por cada miembro de familia. Esta es la lógica, la dinámica. 50 pesos por cada miembro de familia, hermanos y hermanas. Hagámonos conscientes de esta cadena de solidaridad. Promuevan esto con sus familiares y amistades. 50 pesos, háganse promotores de este proyecto de Papa Dios en beneficio de sus pobres, hermanos y hermanas. Si un millón de dominicanos da esos 50 pesos, y son 50 millones de pesos, 50 viviendas dignas para los pobres. Si 10 millones de dominicanos hacen esto, 10 millones, hermanos y hermanas, de dólares. Más de 500 millones de pesos. La mejor forma de combatir la pobreza es la solidaridad. Pero donde queremos achar raíces y hacer un clic, hermanos y hermanas, son con los dominicanos y las dominicanas de la diáspora, especialmente en Estados Unidos. Allí pedimos 20 dólares una vez al año por cada miembro de familia. Escriban también a sus familiares, hablen de esto, hermanos y hermanas. Vamos a hacer esta gran cadena de solidaridad en beneficio de los pobres de Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un hermosísimo evangelio. Hoy, martes, 10 de diciembre, Mateo 18, 12 y 14. Es una belleza, hermanos y hermanas. La oveja perdida. Se trata de este amor que sobrepasa toda comprensión humana, toda inteligencia humana y todo sentimiento humano. El amor de Dios por nosotros. El buen pastor deja 99 ovejas que están seguras y va a buscar la ovejita perdida. Y cuando la encuentra, siente más alegría que por esa ovejita perdida que por la 99, que ya están seguras. Hermanos y hermanas, esto es también una invitación a la evangelización. Millones y millones, millones y millones de ovejas, hermanos y hermanas, están descariadas, perdidas, apartadas de Dios. Pidamos, hermanos y hermanas, a la luz de este evangelio de hoy, capítulo 18 de San Mateo, del 12 al 14. Pidamos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo que encienda en nosotros el fuego apostólico. Que encienda en nosotros el fuego misionero. Que sintamos ese fuego en el corazón, ese deseo de que cada ser humano, cada hombre, cada mujer, conozca a Jesús, ame a Jesús y sea católico. Repito, son millones y millones de ovejitas, descajareadas, apartadas de Dios. Que esas ovejas me duelan. Que mi corazón, como dice el canto, no se quede desentendidamente frío ante la presencia de una oveja enferma de Dios. Y esa oveja enferma es el hombre en pecado, es la mujer en pecado. Que me duelan las ovejas de Dios. Que me duelan las ovejas de Dios. Y que yo sienta ese fuego que me devora, que no me deja en paz, que me impulsa a predicar la palabra, a dar testimonio, a hacer el buen olor de Cristo, para que esa ovejita, sintiendo el buen olor de Cristo, absorbiendo ese buen olor de Cristo, ese perfume, se asombre y llegue a la luz de la verdad. Repito, hermanos y hermanas, pidamos esta gracia. Ese fuego interior que da el Espíritu Santo, que coloca el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese fuego devorador, ese fuego que nos impulsa a predicar, a dar testimonio, a hacer penitencia por las ovejas, para que cada ovejita que entre en contacto conmigo, primero, conozca a Jesús. Segundo, ame a Jesús. Y tercero, pertenezca al revil de las ovejas de Jesús. La Santa Madre Iglesia Católica, donde se constituye y se realiza, hermanos y hermanas, el nuevo pueblo de Dios. Es una verdad que los católicos debemos tener bien clara. El nuevo pueblo de Dios se constituye y se realiza en la Santa Madre Iglesia Católica, con la cabeza de Pedro, el Papa que nos unifica en la unidad. Adoremos a aquel que es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Dios, a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 El Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada teléfono, que tú pongas en cada teléfono, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amado, eterno y adorado Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. 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 Amado, eterno y adorado Jesús.